Echao 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 Ahora tú vas a ver ¡Oye, oye, oye, oye! Este pedacito que le gusta A Barranquilla la Bella Me dijeron por ahí Que en la cama hay un maniquí Que de tu marido te votó Ya me montaron ese ching Porque tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Porque no lo sabes mover Quien quiere apechar a mí No se va a poder Te traje este ritmo como con los pies Deme mi banda no estoy en ruedas de salami Que estoy pa' lograr Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Rueda de salami Que estoy pa' lograr Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Me dijeron por ahí Que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te votó Ya me montaron ese ching Porque tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Y andes loquera Tienes tu cartera llena Lone party al al policy Tú que tipos suenas Ys mangato una finta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena Lone party al al policy Tú que tipos suenas Mónta to' Lone party al al policy Tú que tipos suenas Mónta to' Mónta to' Monta, tonta, tonta, tonta. CaptumalaAla, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa cómo sea, me importa donde sea, me llama Santa Claus, porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, ponmelo pa' atrás como placa, Dale sin pena, menea, menea. Hoy te voy a matar con Manuel, llámame, con Kyruehla. La calle prendía, prendía, prendía. Para un lado y para otro Voy a jugar en la bunda Para un lado y para otro Bunda Para un lado y para otro Bunda Para un lado y para otro Quiero Bunda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me arroques por el sen, 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 que el aluno se está en cuenta, eh, 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 quiero ver si va a poder, eh, 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 entonces dime que el aluno se está en cuenta. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. ¡Machucalo! 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 ¡Pedro! Que lo baile Pedro! Pedro, que lo baile Pedro Para, 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 para Tan cruzado, tan cruzado, tan cruzado, tan cruzado Tenle una vueltecita más, vámonos de una vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Barrio Brero City, pasan las nenas pretty No dicen lo que mentes porque queremos La A y la C y yo Me fui acercando a un poco Oh Dios Un party fenomenal Apenas que a la ti comencé a maquinar Lindas mujeres iban de aquí pa' allá Iban de aquí pa' allá Pero vi una y me mató De una me impactó con su figura única Ella a mí me flechó Con mi conciencia tú jugaste My baby Ella parece de La Habana Con un flow de dominicana Bonita como venezolana Pero es colombiana Parece de La Habana No sé si es venezolana Qué bonita y al nana Mi number one es la colombiana Parece de La Habana No sé si es venezolana Qué bonita y al nana Mi number one es la colombiana Ey mi amor tú ven acá que tengo ganas de bailar Dame esa oportunidad Dancing yeah yeah De todas las mujeres te conviertes De todas las mujeres te conviertes Ven acá y dime que sí Oye Miguel De todas las mujeres te conviertes De todas las mujeres te conviertes Ven acá y dime que sí Oye Miguel Ella parece de La Habana Con un flow de dominicana Bonita como venezolana Pero es colombiana Parece de La Habana No sé si es venezolana Qué bonita y al nana Mi number one es la colombiana Colombia Aracu Blink from the team Them crack chicks is for kids And we don't play game Straight business Hey Miguel Tiny funny jack Hear what I'm saying Bolvin Tell them again Cucaron mascaras de que fue Ya me tiene contra la pared Pido una vez pide dos pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cucaron mascaras de que fue Ya me tiene contra la pared Pido una vez pide dos pide tres Otra vez llegamos hasta diez They come and set fire to the thing When me gi a one time She lo be need so much She a bit fans feed all All right Them a me eat a me gi a two time That's the way me start See the girl a get twiled Cheetah me gi a the wicked The swine She lo be in that style And she love the profile For a time Me give her that grind Se vuelve me los colores In her mind Fuego 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 Say the girl a ball fuego Anytime she want me Pe set it on fuego 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 Say the girl a ball fuego Girl said she just can't forget it The day hay de noche Me llama Night and day Que quiere De nuevo en mi cama Ya lo sabe No fue suficiente una vez No, no Uy Ahora de día y de noche Reclama That's what she said Come on Cucaramacara, di que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cucaramacara, di que fue Que me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta nueve Puedes atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que tire Pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Así que, aquí no dame el sentimiento, a mí lo que quiere es fútbol. Las gatitas están sueltas, sueltas, sueltas y los peros, sueltos, sueltos, sueltos. Ella va de party como a las doce, anda conquistando y bebiendo rosé. En su vista toda la noche par de voces, como yo te, 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 como a, ahora las amigas quieren más. Las gatitas están sueltas, sueltas, sueltas y los peros, sueltos, sueltos. Las gatitas están sueltas, sueltas y los peros, sueltas y los peros, sueltas y los peros. Las gatitas están sueltas, sueltas y los peros. Las gatitas están sueltas, sueltas y los peros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.